Hoy voy a hablar sobre lo que veo a continuación para los mercados. Os voy a poner al día sobre mis próximas operaciones, sobre cómo pretendo jugar a esto, mis operaciones actuales. También vamos a hablar de verdad sobre cómo ganar dinero en este mercado, las diferentes formas de ganar dinero y a qué tenéis que prestar atención ahora mismo. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayéndoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Empecemos con Bitcoin. Podéis ver que después de haber tenido una gran caída, golpeando la línea naranja en negrita en 26.422, tuvimos una gran subida todo el camino hasta el siguiente nivel de esta línea naranja en 27.200. Así que podéis ver cómo el precio de Bitcoin sigue respetando todos los niveles de soporte y resistencia ahora mismo. Ahora mismo vamos de lado, ¿vale? Estamos en medio de la nada y la gente no sabe realmente qué esperar, qué es lo que viene ahora, que vamos a subir, vamos a bajar. Y la verdad es que ahora mismo está un poco indeciso, aunque creo que en general los bulls controlan el mercado. Pero hay un montón de funcionarios de la FED dando discursos y diciendo cosas. Está Janet Yellen, hay todo tipo de cosas pasando todo el tiempo, así que el precio oscila arriba y abajo. Y también los mercados tradicionales, lo mismo aquí. Estos mercados vieron una buena subida y ahora están viendo una caída, pero aún están a un nivel bastante alto. Aún diría que en el balance de probabilidades espero que Bitcoin tenga un poco más de impulso. Sin embargo, que seamos rechazados de esta primera línea naranja aquí no es una muy buena señal. Por eso, para eso tengo mis estrategias de trading. Ya sabéis, tengo las estrategias de trading, así que no tengo necesariamente siempre que coger el fondo, el top, sino que estas estrategias hacen las operaciones por mí en general. Y luego aprovechamos algunas oportunidades. Intentamos sacar partido de las diferentes cosas que ocurren en el mercado, pero ahora mismo sí, estamos viendo un poco de indecisión, pero creo que principalmente estamos alcistas. Para Ethereum, seguimos por encima de esta línea naranja también en 1805. Ya veremos si este va a ser el siguiente nivel de soporte en caso de que sigamos moviéndonos así en Ethereum. Como he dicho, en los mercados tradicionales casi alcanzamos esta línea roja. Os advertí ayer sobre esta línea roja, un gran nivel de resistencia. Y también en esta zona, entre estas dos líneas rojas, es donde normalmente vemos que un rally de mercado bajista hace su top. Así que hay mucha importancia en esta línea roja. Así que ya veremos si mañana podemos abrir de nuevo los mercados de futuros y hacer otro rally por encima de este nivel. Una cosa también bastante interesante antes de hablar de mis operaciones. Ya sabéis que ahora mismo se está celebrando el Bitcoin Miami Conference 2023. Y en general, durante la conferencia, tendemos a ver una caída para Bitcoin. Puedes verlo aquí. Boom, menos 6%, menos 10% en 2021, menos 4% en 2023. Así que Bitcoin Miami tiende a hundir el precio de Bitcoin. Ahora hablemos de algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero hablar de mis operaciones. Lo mismo, seguimos esperando el movimiento decisivo para Bitcoin, ya sea al alza o a la baja. Ahora tenemos un plan para ello. ¿Cuál es el plan? Os lo recuerdo otra vez. En primer lugar, los bots, este lote de bots, están en total todavía en beneficios. Esto es 3.000, 6.000, 5.000, 7.000, digamos casi 8.000 dólares. Menos estas pérdidas. Digamos que tenemos 5.000 dólares en beneficios ahora mismo en este lote actual de bots. Los bots rápidos siguen siendo los que están rindiendo mejor, tanto para Ethereum como para Bitcoin. Y luego tenemos el bot de ciclo de Ethereum, que está yendo extremadamente bien aquí. Mi estrategia es esperar a ese movimiento decisivo. Si vamos a tener un movimiento al alza, quiero liquidar estas posiciones de aquí. Quiero liquidar esto. ¿Y dónde van a despejarse todas estas posiciones? Como sabéis, en torno a 28.000 dólares para Bitcoin, cerrará esta, también cerrará esta y para Ethereum tenemos que llegar a 1.903. Por eso, mis operaciones de cobertura tienen ese stop loss al mismo precio. Así que, bueno, están cubriendo estas posiciones, tanto si es la alza como la baja. Con esta estrategia seguimos ganando dinero. Pero, de hecho, estas operaciones de cobertura ya han subido 3.200, como sabéis. Estas son de las que hablé en un vídeo antes y hablé de ellas, en realidad, justo cuando estaba entrando. Incluso antes de entrar os enseñé estas operaciones. Si queréis saber más sobre las operaciones de cobertura, podéis ir al diario de operaciones. Lo tenéis en la parte superior de la descripción. Hacéis clic en estos dos. Estas son las de cobertura. Así que podéis ver toda la información aquí mismo sobre las entradas, los vídeos de cuando hablo de eso. Y esta es mi estrategia. Sigo esperando el movimiento decisivo, ya sea al alza o a la baja. Y entonces os mantendré informados. Vamos a llegar a estos niveles de compra. Si subimos, entonces el stop loss se va a activar en las operaciones y los beneficios se van a tomar en estos bots. Si bajamos, entonces cerraré todos estos bots y empezaré un nuevo ciclo. Así que tanto si sube como si baja, seguiremos teniendo ese plan para acompañarlo. Estas son mis estrategias de trading. Como sabéis, estamos intentando pasar de 4.000 a 1.000.000 de dólares. Os lo estoy enseñando todo en este canal. Pero ahora hablemos de algo importante. Hablemos de algo muy importante. En el Telegram privado, y esto es gratis para todos, si no estáis metidos en el Telegram privado, se llama el Telegram Premium y dale enlace de la descripción hacia la parte de abajo para que podáis verlo justo aquí debajo del diario de operaciones. Tenéis el canal de Telegram. En este canal de Telegram hace un par de días publiqué algo y lo que publiqué fue que estaba entrando en mi primera compra de Meme Coins, de una moneda meme. Fui muy claro que estaba preparado para que esto vaya a cero, que no espero nada, ten cuidado, bla, bla, bla. Sin embargo, sabía que algunas personas iban a estar involucradas en esto y tenía un buen presentimiento, por supuesto, porque nunca se sabe. Tenía un buen presentimiento, que había buenas intenciones por aquí. Todo puede pasar, por supuesto. Recibí mucho hate en este post, mucho. Pero bueno, hay gente que sospechaba. Ya veis los pulgares hacia abajo, estos emojis. También cuando publiqué la dirección del contrato, podéis ver los emojis, podéis ver al payaso riéndose. Y esto es cuando la moneda estaba a 200.000 dólares en Market Cap. La moneda en este momento está, en realidad, más de un por 10 desde cuando publiqué esto. Cualquier cosa puede pasar, por supuesto. Esto todavía puede ir a cero. Pero, no sé, a ver, estamos tratando de hacer dinero, por supuesto. Estamos intentando hacer dinero con estos, con las operaciones. Os lo estoy enseñando todo. Incluso estas oportunidades las estoy compartiendo con vosotros. 200.000 dólares en Market Cap. Si hay gente que me llama payaso... Bueno, por supuesto, las monedas meme pueden bajar a cero. También podría haber bajado a cero. Pero lo que quiero decir es que invertí en mi primera moneda meme y la compartí con vosotros y no mucha gente vio esto porque cuando lo publiqué la dirección del contrato solo como 200 personas o 150 personas la vieron. Ahora, por supuesto, mucha más gente la ha visto a lo largo de los días. Pero, bueno, tenía la sensación de que esto iba a subir y por eso lo compartí con vosotros. Y es lo mismo que cuando publiqué este short de Bitcoin. Cuando expliqué que tenía información sobre una posible caída de Bitcoin, cuando abrí esto, esto fue... A ver, ya sabéis que lo comparto todo. Vayamos a verlo. No estoy compartiendo las monedas meme en este documento. Esto es solo Bitcoin y operaciones de Ethereum. Sin embargo, quizá vayas a hacerlo. No lo sé. Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Pero, bueno, estoy divagando. Vayamos a esta operación, este short que hablé. Esto entré en 27.341 y os mantuve actualizados aquí en Twitter. En los vídeos estoy sacando ganancias. En 26.450 aproximadamente, justo encima de esta línea naranja. La misma línea naranja que tenéis aquí. Así que, bueno, fue esta caída. Saqué ganancias... A ver, veamos aquí. Saqué ganancias en 26.824. Podría haber hecho más beneficios en esta operación, pero lo mismo con esto. Hicimos 18.000 dólares y hay gente que está odiando esto. No sé. ¿Por qué estás operando? ¿Por qué ganas dinero? No, no lo entiendo. Estoy compartiendo todo con vosotros. Pero el objetivo aquí es seguir difundiendo la adopción del cripto, continuar haciendo dinero. Este es el objetivo del canal. Enseñaros a hacer todo esto. Voy a seguir compartiendo estas cosas, al igual que con esta operación. Podéis ir al tíger aquí, hacéis clic aquí. Y obtenéis el tuit, la actualización, cuándo salí también. Así que, todo transparente. 18.000 dólares en ganancias. Y, bueno, en esta moneda meme, esta ya ha subido más de un por 10. ¿Seguirá subiendo o bajará? No tengo ni idea. La cuestión es que si hubieras entrado aquí, habrías podido ganar un por 10 o un por 15 con esta moneda. Así que seguiré compartiendo estas oportunidades con vosotros. A ver, las monedas meme no van a ser muchas. Soy muy exigente y esta vez me ha salido bien. Pero, bueno, ya veremos. Ya veremos si comparto alguna más y a ver si va a ir tan bien como esta. No digo que esto vaya a bajar ahora. No digo nada. Solo digo que tuvimos una gran oportunidad de obtener beneficios con esto. Así que supongo que felicidades a todos los que tomaron esta operación. Pero, al mismo tiempo, entiendo que la gente es escéptica con las monedas meme. Mucha gente está haciendo subir monedas más pequeñas. Por eso no hablé de ello en el canal principal o en Twitter o algo así, porque entonces subiría mucho. Solo hable de ello un poco. Aquí hay mucha gente involucrada en esto. En fin, divago. Gracias por ver este vídeo. Por supuesto, si queréis utilizar las estrategias de trading, entonces podéis ir a la descripción. Podéis conseguir una cuenta en OKEx. Tenéis derecho a reclamar hasta 60.000 dólares en bonos de depósito y entonces tenéis la configuración exacta para utilizar las estrategias justo aquí. Intentemos ganar un millón de dólares en este mercado alcista. Ya veremos si somos capaces de hacerlo o no, pero lo principal es que podréis ver cada paso aquí en el canal. ¿Vale? Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!